Notamos en el municipio de Pagotlán, comentó Mamballejo, alcalde de esta ciudad, quien nos va a comentar acerca de los avances que se tienen en el cableado subterráneo de algún cuadro. Sí, mira, efectivamente se vieron interrumpidas las obras por trámites burocráticos entre nosotros como ayuntamiento, el gobierno del Estado y principalmente con la Comisión Federal de Electricidad, trámites que se fueron solventando, requisitos, para que ya pudiéramos trabajar ahorita, como ustedes lo acaban de ver, firmamos un convenio con la Comisión Federal de Electricidad, en la cual ya está pagada toda la obra desde el atrás de la iglesia hasta donde empieza el pueblo. Esto quiere decir que vamos a quitar ya lo que son todos los tendederos, todos los postes, y va a quedar una imagen todavía más bonita de aquí de la cabecera municipal. También tuvimos una plática con, digo, ya un convenio con teléfonos de México, y obviamente eso es parte del trabajo que estamos realizando, pero más que nada de lo que se había comprometido en el proyecto de imagen urbana, que era un proyecto integral sobre el nombramiento del pueblo mágico de Pahuatlán. Es por eso que ahora hay ciertas incomodidades propias de cuando se realizan obras, de que se están rascando las calles principales para empezar frente a la iglesia, 2 de abril, en los portales, para que se acabe la brevedad. Esta obra tiene aproximadamente en tiempos los alcances antes de que termine este año, para poder tener al menos la primera etapa terminada al 100%. ¿Esto quiere decir que Pernet tendrá ya oficina aquí, tendrá el servicio de telefonía? No, no va a funcionar de la misma manera. Lo que va a pasar es que también el cableo subterráneo va a involucrar a teléfonos de México, y no vamos a tener ningún tipo de cables en todo lo que es la cabecera municipal. Bueno, el primer cuadro de la cabecera municipal. Presidente, vemos que ya hay un casi 80% con el hospital. Sí, fíjense que efectivamente podemos sentirnos orgullosos y, la verdad, tranquilos de que ya vamos a, en los próximos meses, a tener una práctica con el gobernador del estado, a la cual le agradezco el apoyo que me ha dado para que esta obra no se haya interrumpido. Vamos en tiempo y forma de casi a un 85% de la obra material, en la cual ya se pueden ver todos los avances, ya se pueden ubicar todas las áreas de manera ya distribuidas, ya tienen todos los servicios básicos. Y, bueno, esperando que antes de que dé su segundo informe al gobernador del estado, y también el mío, podamos nosotros estar ya inaugurando su hospital, como un compromiso de campaña cumplido de su servidor, y así también como del gobierno del gobernador del estado. ¿Eso quiere decir que ya para enero, febrero, estaremos estrenando hospital en Pahuatlán? Definitivamente es una obra muy grande, es una obra en la cual no se escatimó la inversión, y nosotros también como municipio, y sobre todo porque es un hospital que va a cubrir necesidades no nada más del municipio de Pahuatlán, sino que estratégicamente se planeó aquí desde hace muchos años porque involucra el municipio de Jómez y el municipio de Tlacuilotepec. Entonces esto hace que tengamos afluencia, mucha afluencia de pacientes. Yo soy trabajador de este hospital y he vivido en carne propia las carencias y necesidades que llegamos a tener por mucho tiempo. Ahora el compromiso es tener aparte de un hospital, en una infraestructura completa, el recurso humano necesario para que no sea un elefante blanco. O sea, que como tal funciona al 100% con médicos, enfermeras, personal administrativo, de intendencia, de mantenimiento, como las obras que se están realizando en todo el estado. ¿Qué especialidades va a tener este hospital, presidente? Mira, es buena pregunta. De cajón tenemos lo que es cirugía general y anestesionogía. Sin embargo, ya tenemos los cubículos para la consulta de ginecología y pediatría. Estamos luchando con algunas fundaciones, haciendo gestiones para que podamos nosotros tener dos especialidades que son dirigidas a las personas que más queremos, que son nuestras madres, las mamás de nuestros hijos y obviamente nuestros hijos. Es de dar un beneficio, un plus a nuestra comunidad, a nuestros municipios. Y también voy a decirles que van a tener un módulo de medicina tradicional. Eso también es importante porque vamos a permitir que las personas que debido a su idiosincrasia, por su cultura, por sus tradiciones, puedan seguir teniendo ahí a la partera, al curandero, al huecero, obviamente ya capacitadas por la Secretaría de Salud, y que les permitan ejercer ese oficio, casi de una profesión, para que las gentes que no quieran atenderse, a veces por cirugano y demás, puedan ser atendidas ahí. Y sobre todo, porque está en la base de la medicina alternativa, ¿no? Que también va a ser un extra para el pueblo mágico de Pahuatlán. Y sobre todo, que si alguna situación, según una eventualidad quirúrgica o médica se pudiera presentar, estará junto al hospital para poder salir adelante de cualquier eventualidad. Señora, en educación, ¿se concreta el Centro de Atención Múltiple? Definitivamente es una inversión que de verdad le agradezco a mi cabildo que me haya permitido apoyar, que me haya apoyado para tomar esa decisión. Es una inversión de 3.800.000 pesos, la cual, vaya, va a beneficiar a niños. A esa parte de la sociedad que desgraciadamente está muy descuidada por diferentes circunstancias, son personas, son niños con capacidades diferentes, que déjame decirte que eso nosotros lo estamos trabajando en coordinación con el DIN municipal, ya que por medio de ellos van a traer a los niños de los diferentes comunidades a sus casas, a la puerta de sus casas y más que adentro, adentro de sus casas, para traer a esos niños, subirlos al autobús, traerlos a un espacio que está prestado por el ayuntamiento, recibir clases, recibir terapias en la unidad básica de rehabilitación también, y regresarlos a sus casas ya desayunados y ya comidos. Es una labor muy grande, porque no nada más es la cabecera, sino tenemos alumnos o pacientitos de las diferentes partes de la comunidad, y así también de HOMI y de Tlaculotepeca. Entonces, es una labor muy noble y en un sector muy desprotegido, en el cual decidimos acostarle también a tener un espacio ya definido para ellos, digno, y sobre todo en condiciones para que puedan ellos recibir sus terapias, su educación, y que los padres de estos niños no sientan que están solos. Eso es lo más importante. Que vean que también el municipio, el ayuntamiento se preocupa por ese sector, y sobre todo, mire, ustedes lo saben, hay veces que hay niños que por esas discapacidades ya son a veces hasta ocultados. Nosotros estamos haciendo una labor casa por casa, junto con el DIN municipal, de una vez más se levantó un censo de niños, de personas con discapacidad, para que se atiendan de manera específica y directa para que podamos ayudarlos. Ya se hizo con la esposa del gobernador, cuando localizamos pacientes con esos problemas, en los cuales ya se les entregamos sillas de ruedas, bastones, sillas especializadas, para que puedan ellos poder tener un poquito más de libertad en su vida cotidiana. Y vaya, estamos muy complacidos de que este logro que también muy pronto vamos a tener. Presidente, en coordinación con DIF, también se llevaron a cabo mastografías en el municipio. Sí, fíjese que es muy importante. En coordinación con el DIN municipal, así como la Secretaría de Salud del Estado y con la jurisdicción sanitaria número uno, llevamos a cabo una semana de mastografías aquí en la cabecera municipal. Pero aquí, para la cabecera municipal, en sí nada más fueron dos días. Vinieron del municipio de Cacuilotepec y de Jone, y también vinieron de las diferentes comunidades. Un día para cada comunidad, aproximadamente para cada comunidad, y aproximadamente de 80 y 90 personas, mujerescitas, atendiendo a diario. Todo esto, amén de la campaña del cáncer de mama que estuvo la semana pasada, para ser exacto. Y obviamente, bueno, son campañas que a lo mejor a veces no se toman en cuenta, que no se ven, pero que sí van dirigidas directamente hacia la mujer. Por tanto, nos interesa. Presidente, ¿el otro orden del día se sigue con la revestación de caminos? Sí, fíjate, es algo muy importante. Antes de que... Mejor dicho, cuando empezamos nuestra gestión, sentándonos en la mesa con el gobernador del Estado, hicimos un compromiso de aportar en el segundo año de nuestra administración, en realidad, a apostarle al turismo. Esto quería decir que apostamos el 80% de nuestro techo financiero a lograr el nombramiento del pueblo mágico. Pero lo logramos gracias al apoyo del gobierno del Estado, al gobierno federal y obviamente al municipal. Y esto involucraba un paquete de trabajo, un paquete de obras, las cuales vemos que aterrizaron. Bueno, la gente a lo mejor no quería creer que podíamos mejorar los caminos carreteros, que podíamos mejorar con esta forma de vida de aquí de Paguatlán. Es importante decirles que no hay tramo carretero que no se esté rehabilitando. Esto quiere decir que empezamos a trabajar desde el tramo carretero de Jone y hacia Paguatlán, Paguatlán, Tlacuilutepec. Empezamos a trabajar Paseotla-San Pablito, precisamente por la fuente de turistas que hay hacia allá, y las condiciones propias del terreno como tal, porque ya estaban, tenía por lo menos 10 años que no se les metía absolutamente en nada estas carreteras. El gobierno federal está impulsando todas estas obras, y obviamente por gestiones del gobierno del señor gobernador, y bueno, pues por gestión también del ayuntamiento municipal. Podemos ver que también la carretera ahí las está arreglando. Y bueno, yo los invito a que, si no nos llegan a creer, que visiten Paguatlán y que vean que está en un proceso de cambio constante. Presidente Paguatlán, ¿se suma a aceptar el señorita Turismo y Cultura Sierra Norte 2012? Así es, creo que vamos a tener una digna representante. Sabemos que vamos, en toda Sierra Norte tenemos bellezas, en las mujeres, en nosotros los serranos, y creo que vamos a hacer un buen papel. Esta vez va a ser en Tlataú, Tepec. Entonces, ahí tenemos un buen amigo, presidente municipal de allá, un saludo. Y obviamente, más que nada esto es para seguir en constante movimiento. Nosotros apostamos al turismo, esta es parte de la estrategia para que nosotros como municipio podamos seguir impulsando el turismo, que la gente voltee hacia acá, y que sobre todo le demos la oportunidad, ¿por qué no?, de darles un espacio a las mujeres, a las jovencitas de Paguatlán, a que tengan un espacio más para divertirse, ¿por qué no?, para sanamente poder convivir y ¿por qué no trascender aquí?, más allá de acá. Presidente, ¿hasta dónde es importante la creación de una página web para el intermitente municipal de Paguatlán? No, yo creo que es indispensable, más que necesario es indispensable, debido a que, bueno, yo creo que ahí se transparenta todo. En la actualidad, bueno, pues yo creo que no, el que no maneje una página web, ni el que no tenga un sitio, un portal donde puedan publicar y transparentar, ¿por qué no?, todas las acciones que hace un ayuntamiento, como primera instancia, donde le ofrezcamos a la gente un portal donde podamos exhibir nuestras obras y también transparentar nuestros recursos, en primer lugar es lo más sano que puede haber. Y en segunda, obviamente, pues todas las acciones y obras que estamos realizando, dárselos a conocer a la gente, pero también incrementar y dirigirse hacia el turismo. Tengo, tenemos el orgullo como Paguatlán de que salimos en la revista ya oficial de México Esconocido, donde, no me la tengo a la mano, pero donde ya somos considerados Pueblo Mágico número 52 del programa normal y este gobernador de Estado está trabajando para que salgamos en algunas otras revistas. Hoy con el portal, precisamente hoy estamos viendo sobre un portal virtual donde puedan conocer la gente, todo el turista o la persona que está interesada en Paguatlán, un portal interactivo donde podamos nosotros, puedan ellos, mejor dicho, entrar y conocer las bellezas naturales, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro sistema de gobierno, en fin, es totalmente positivo y creo que esto ya no tarda. Presidente, pues no sé si quisiera dar algo más para la entrevista de la imparcial de la Ciudad Norte, para concluir. Bueno, pues decirles que estamos casi por terminar este año, no el año administrativo. Nosotros todavía estamos, consideramos que estamos a la mitad del camino, sabemos que hicimos mucha gestión y que están por aterrizar muchos proyectos y los cuales, de verdad, van a cambiar el rumbo de Paguatlán. Uno de ellos, obviamente, que se concretó y creo que es uno de los más grandes en la historia de Paguatlán es haber sido nombrado por lo mágico. Vienen más, vienen más obras por realizar, tenemos recursos por el gobierno federal que van por muy buen camino, vienen para las fiestas de todos los santos, que también son muy características de aquí de Paguatlán, donde va a haber concurso de ofrendas tanto aquí en la exposición, en la presidencia municipal, como lo vamos a hacer ahora, también en las casas, que nos permitan abrir sus puertas y que penetremos nuestros curados y que nos permitan que participen. Es muy bonito porque es totalmente pintoresco, es totalmente tradicional. Van a encontrar ahí, los invito, y además es puente. Los invitamos a conocer Paguatlán más allá de una Semana Santa. Paguatlán tiene todos los días del año y todos los fines de semana eventos para todas las edades. En esta nueva sección, todos santos, vamos a tener, bueno, vengan a comer el mole, el pascal, vengan a comer los tamales de garbanzo, vengan a comer las chícalas, vengan, bueno, a conocer el Paguatlán fuera de la Semana Santa. Un Paguatlán de unidad, de trabajo y de progreso para todos. Y vamos con eso. Gracias, presidente.